Hola señoras y señores, hoy estamos acá en Avellaneda, disfrutando un día tranquilo con mi mujer y mi hija, la más hermosa, y nada, disfrutando el día, está muy hermoso acá, la verdad me encanta venir a este lugar, disfrutando la cervecita, medio de reta, pero bueno, es lo que hay, y surgimos de este emprendimiento, me dicen youtuber, viste, nada, alegre la vida por todas las decisiones que me da, siempre para adelante, bueno, me gustó esa hermosa de acá, la protagonista de Julia, está haciendo las bolas como siempre ella, no quiere salir corriendo, pero todavía no puede, por eso, si no salía, no salía, no salía, no, no, nada, acá estoy grabando esta es nuestra salida, estaba borrando el pedo ya en casa, y salimos un rato a roncer las piernas, pero acá hay que morir y salimos un rato a 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 r